1. Te encontré con la nieve aún queda en el verano, y contando las estrellas con tu dedo, perdiendo la cuenta antes de llegar a mil. Esos días no hubieron flores, ni dulces, ni el arrullo de los pájaros, pero sí un corazón agitado que guardabas en un zapato viejo, y lo sacabas a cada tanto de tu ropero mientras te peinabas. Allí aprendiste a esconder los tratos y los sueños, y allí yo aprendí a amarte. Cada mañana el sol me ponía la camisa y me daba una palmada para salir. Reunía los pocos billetes y esperaba el canto de los árboles el bus. Hasta que bajabas y el pecho me brotaba de tormenta al verte, con la sonrisa de siempre y esa mirada de venada eterna, te entregaba mi destino y a andar nos dábamos. Esos días fueron de brisa y sol, en esos días te amé. Ahora que los años nos ahuyentan, nadie sabe que aquellas mañanas, juntos, abrimos la aurora. Sin saberlo, en plena llovizna, castaños nos hicimos. Y nos auguramos el amor con aquellos besos. Hoy los años no tienen fila ni promedio, pero aquilataron esa tierna de la entrega de saber amarte. Cinco. Cinco.